Se rescató la Comisión Federal de Electricidad, como se rescató Pemex. Y esto se debe también, en mucho, a los trabajadores. Es que siempre se piensa que una empresa es capital y tecnología. Ahora está muy de moda eso, sobre todo la tecnología. Y no toman en cuenta al trabajador. Es una empresa rescatada, porque va a llegar en diciembre como el 60% de toda la generación de energía del país, de todo lo que se consume en el país, 60% la Comisión Federal de Electricidad. Cuando llegamos al gobierno, era 38%. Y si no hubiésemos cambiado la política, estarían generando, cuando mucho, 16%. Porque no nos íbamos a quedar sin luz. Nada más que iban a venir a dar el servicio las empresas extranjeras. Ese era el modelo. Lo que sí iba a suceder es que íbamos a pagar más por la luz. Por eso no me tienen tan contentos los del Poder Judicial. Porque ellos, que digan si no, por defender empresas extranjeras, cancelaron la ley eléctrica, que era para beneficiar a los consumidores mexicanos. Y no les importó. Entonces ahora hacen como que, nada más es un capricho de nosotros, ¿no? Este, una venganza. No, no es muy fuerte la venganza. Yo no odio. Nada más que no olvido.